Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser el nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacerte algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue propósito No hay secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No hay secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Como que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No hay secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No hay secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no quiero respirar Sin ti Sin ti Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Perdóname por no mostrarte todos mis defectos